Bueno, y ahora lo recibimos al doctor Hugo Pizzi, virólogo, infectólogo. Doctor, ¿lo tenemos? Allí está. Un gusto tenerlo, doctor. ¿Qué cuenta, Vanina? Y bueno, contar y felicitarlo porque ha recibido, va por la distinción número 11 en pandemia en diferentes lugares del país y a nivel internacional por su labor de difusión, ¿no? Y de enseñar a cuidar la salud en estos tiempos. Así que felicitaciones, doctor. Muchas gracias. Un gesto muy afectuoso de su parte. Doctor, bueno, recién reflejábamos en la Carlota, festejaron el caso cero, sin casos, que esta pandemia les haya dado una tregua. Y en realidad estamos notando, ¿no? Que gracias a la vacunación están descendiendo los casos. Sí, claro que sí. Por ejemplo, el hospital de escuela, el buque insignia de la ciencia argentina, el Clínicas, no tiene ningún caso de COVID. Y eso es que es un hospital de 10 manzanas. O sea, ¿qué quiero decirles con esto? Está disminuyendo por la vacunación, pero constantemente hay nuevos desafíos. Por ejemplo, hay una variante a la cual le tememos porque es muy contagiosa y ya ha ocasionado muerte. ¿Recordarán ustedes? El señor que vino de Perú, que contaminó a toda su familia, pero por comportarse como no debía, porque había firmado una declaración jurada que iba a cumplir, murió él, que era una antivacuna, pero contaminó a una treintañera y hubo que aislar a mil personas. O sea, y esa es la delta. La delta es muy peligrosa, muy contagiosa. Por ejemplo, para que todos entiendan, yo entro al estudio en este momento, yo enfermo. Me acerco a saludar sin hablar, sin ser vehemente, sin elevar el tono de mi voz. Digo nada más, buenos días, y usted en 35 segundos, 45 segundos está enferma. Claro, si entra sin barbijo. Exactamente, si uno está sin barbijo y el otro enfermo. ¿Qué quiere decir esto? Que en tres días, tres días y medio, tiene el cuadro de incubación y después viene todo lo demás, porque se acantonan en nariz y en boca 1.260 veces más el virus que en lo que hemos conocido hasta ahora. Entonces, cuando uno abre la boca con la misma columna de aire que tiene para emitir la voz, aunque sea tenue, la clásica de cada uno, uno contamina. Y por eso es tan peligrosa. Muy contagiosa. ¿Y qué pasa, doctor, con esta variante y los niños? Bueno, hemos tenido, por ejemplo, dos llamados de atención muy grandes en dos países que son muy estrictos y que tienen un sistema de salud muy sólido, el caso de Suiza y el caso de Alemania. Suiza, por ejemplo, tuvo un impacto en las ciudades de Berna, de Ginebra, de Zürich, un impacto muy grande en los colegios primarios, en el grupo que no está vacunado. Entonces, empezó a diseminarse con una manera muy rápida y hubo que tomar medidas muy estrictas. Y lo mismo está sucediendo con Alemania. En Alemania, en este momento, está transcurriendo de una manera muy rápida. Y ellos ya están hablando de otra ola que se agrega a todas las que tuvieron, con una gran cantidad de casos diarios. O sea que yo creo que hay que estar muy atentos. Lo que sí la gente debe saber, que si tiene las dos dosis y que se usa barbijos y que es, diríamos, una persona que adhiere a las medidas sanitarias, no le va a pasar nada. Pero necesitamos eso. Por eso estamos diciéndole a todos los distritos, vacunen, vacunen día y noche, porque vacunas hay. O sea, no hay ningún pretexto como para decir, por ejemplo, no llegaron, no están. Están totalmente distribuidas. Algunas guardadas en heladera, según la marca, y otras guardadas en freezer, según la marca. Entonces, no se puede estar vacunando de 9 a 13. Hay que vacunar todo el día, sábado, domingo, feriado. Porque eso es una manera de que estos 25, 30 días que faltan para que irrumpa como una inundación delta, estemos preparados. ¿Y cuándo puede irrumpir esta ola protagonizada por esta variante tan temida, la variante delta? El asunto es así. Le está costando entrar. ¿Por qué? Porque Manaos y Andina, que son dos variantes también que nacieron de la raíz del virus original de Wuhan, China, es como que sentaron sus reales y están ocupando el lugar del virus original, del virus original chino. El virus original chino, Vanina, aquel que conocimos el año pasado, prácticamente no existe. Por lo cual uno podría decir, che, si era tan frágil con disciplina, lo podríamos haber controlado mejor. Claro que sí. Bueno, entonces, eso es la dificultad que tiene delta, pero en algún momento va a entrar. Y de ahí la importancia que estemos preparados. Y este tiempo que está demorando en desplazar a lo que existe hoy, es el tiempo que debemos vacunar. No puede haber distritos que tengan vacunas guardadas y que no estén vacunando. Eso sería realmente una cuestión muy desagradable. Claro. Vacunar, vacunar y a cuidarse individualmente. Doctor, un placer haberlo tenido con sus consejos, siempre muy valiosos. Gracias, doctor. Hasta pronto, Vanina. Un saludo afectuoso para todos. Adiós. Hasta luego.